Las candidatas a Miss Continente Unidos 2022 arribaron este viernes 22 de julio de 2022 a Manaví. Desde el mediodía, las concursantes realizan varias actividades y visitan protocolarias en Puerto Viejo, sede del evento. El alcalde del Cantón, Agustín Casanova, compartió con las candidatas un almuerzo de bienvenida y posterior a ello estuvieron en el Parque La Rotonda, donde este sábado será la presentación oficial de las aspirantes. El domingo 24 recorrieron sectores aledaños como Picuazá, Cerro de Hojas Jaboncillo, Alajuela, entre otros. Mientras que el lunes participaron en una sesión de fotos y videos en la playa Cruzita. La elección se llevará a cabo el 6 de agosto en el Parque Las Vega. Ivanova Vélez es representante de Ecuador en el certamen.